¡SUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSS Maldices a tu lo sabes, que nadie tiene tu zoom zoom Ese baile que rico sabe, automática aprieta el zoom. Rápaga como una gropeta que yo sé que te ponguiqueta. Pídeme, pídeme que te someta el zoom, zoom, zoom. Muévase como una leta. Sur de la pista y tengo una meta. Yo es comértela conmigo completa con el zoom, zoom, zoom. No te voy a dar chance hasta que te canse. Ey, baby girl, tú te acuerdes fácil. Suena el demo pa' que me des clase con el ram, pam, pam. No te quites. Muévase. Dale, bumba, dale, bumba, dale, bumba.